Claudia, Carlos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Roberto. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Muy bien. Un tiempito ya tratando de coordinar esta conversación que vamos a tener ahorita, ¿no? Ok. Por fin se dio. Es más, era casi que culpa de Carlos que vivía el Ejecutivo. Sí, señor. Mira, yo les voy a comentar a quienes nos están viendo. Bueno, Carlos y Claudia los conozco yo desde dos, digamos, dimensiones distintas, ¿no? Una es profesional, desde el punto de vista académico, que con Claudia, que compartimos el hecho de ser abogados. Y con Carlos me une también algo bien especial, el papá de Carlos. Gran amigo, parte de la familia en el sentido de que trabajó con mi papá desde el año 80 y piquito. Este, lamentándolo mucho, el COVID se lo llevó, pero digamos que crecimos juntos, Carlos. Yo te llevo nada más un par de añitos nada más, ¿no? Sí, sí, no, por poquito. Nada más y nada menos, como ocho años más o menos, pero no es mucho, no es mucho. Ya a estas alturas se emparece a todo eso. Sí, 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 por supuesto. Sí. Entonces, ustedes, estamos aquí, y ¿qué, digamos, hay en común? Ustedes adolecen de unas afecciones visuales. Sí. Tienen una discapacidad visual que hoy en día no se ve, digamos, tan afectado como era con otros momentos por la tecnología. Qué bueno que existen los teléfonos, las computadoras, y a las personas que no conocemos el mundo, digamos, de una persona con una discapacidad como era ustedes, ¿cómo podemos tomar en cuenta esto que nos van a decir para diseñar un proyecto de computación? O vamos a hablar, y a los amigos, nuestros abogados del expediente digital que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, entonces, me gustaría que empezáramos contigo, Carlos. ¿Cómo no? Para que tú nos digas, uno, este, básicamente, para que sepamos también esa afección, cómo fue, y también quiero que nos hable de lo que tú estudiaste, porque tú estudiaste para la enfermería, enfermería. Correcto, sí. Bueno, en el caso mío, yo soy diabético tipo 1 desde los 12 años de edad. Este, la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que, al pasar los años, va afectando ciertas partes del organismo, como vendría siendo la vista en los ojos o los riñones. En mi caso fue la vista, tuve un desprendimiento de retina, y fui diagnosticado con esta discapacidad visual en el año 2010. Me hicieron mis operaciones para tratar de colocar la retina lo más posible en su posición original, pero no se logró el efecto deseado debido por la diabetes. Comienzo a estudiar la carrera de enfermería en la Cruz Roja en el año 2007. Debido a los problemas de la vista que vine presentando, tuve que pausar la carrera por muchos factores que me impedían seguir estudiando y culminar la carrera. Vamos a ver con Claudia. Claudia, esto es un buen tico entonces también, la afección tuya, pero tú sí terminaste la carrera. Sí, un gusto, gracias Roberto por la invitación. Carlos, un placer conocerte. Sí, yo tengo retinopatía de la prematura, yo sí nací así, a diferencia de Carlos, es una condición que me ha acompañado toda la vida. No veo nada, absolutamente nada por el ojo derecho, el que ven como gris, blanco, no sé. Me han dicho que es de todos los colores, así que no sé qué colores es ese. Y el otro, por el otro veo quizás un poco, ¿no? Yo sí soy abogado, logré culminar de la Universidad Central. Además, cuento con una especialización en Derecho Administrativo, también por la misma universidad. Y cuento ahorita, soy líder de un proyecto de emprendimiento llamado Alfa Suite, Alfa Suite en español, que es una plataforma que tiene como finalidad conectar a migrantes de habla hispana con abogados en distintos países. Ahorita tenemos acuerdo con abogados en Estados Unidos, aquí en Venezuela, y abogados en México y en España. Estamos cerrando ahorita con España. Y básicamente es en lo que me estoy manejando. Bueno, ¿se acuerdan que hace unos días, ya creo que de esas semanas, cuando estábamos coordinando esto, que estábamos hablando de ustedes, mencionaban algunas aplicaciones que usan en los teléfonos? Correcto. Para poder escuchar los mensajes o transmitirlos. Cuéntanos cómo ha sido la evaluación de esas aplicaciones, porque ustedes no son unos muchachitos. No, no, para nada. Se te dice que, por ejemplo, en el caso de tú, Claudia, fue, digamos, a la vieja usanza de que tenías que leer. ¿Cómo hacías? Te lo leían. Pero hoy en día, tú tienes unos programas en los cuales te leen un libro completo, los audiolibros, etc. ¿Qué programas usan ustedes, por ejemplo, para poder conectarse con ese contenido? Bueno, por lo menos en mi caso, yo utilizo la aplicación Tollback, que esa la trae todo teléfono inteligente con el Google. Este, esta aplicación permite a las personas con discapacidad visual o ayudarle para leer mensajes de texto, enviarlo, identificar las llamadas de las personas, de los contactos que tenga en su agenda telefónica, o también incluido lo del Facebook, por lo menos en la parte del Facebook Messenger y el WhatsApp. Igual funciona para leer, recibir y enviar mensajes y las notas de voz. Y ayuda también un poco con lo que es los estados a través del WhatsApp. Bueno, en mi caso, cuando yo estudiaba en la universidad, ya estaba, empecé a utilizar el JOS. El JOS es un programa que es con licencia, es un programa que puedes utilizar en Windows y te permite manejar la computadora completamente. Puedes meterte en internet, puedes escribir mensajes, puedes hacer informes, puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y también utilicé, yo he tenido la oportunidad de utilizar el Talkback, que es el programa que ha desarrollado Android. Ok, se está desarrollado para Android, que es el que acaba de mencionar Carlos. Pero también he utilizado el de Apple, el que tiene desarrollado Apple, porque tuve la oportunidad en algún momento de tener un iPhone de los primeros, el 4S. Me acompaño muchos años y también he tenido como la oportunidad de utilizar ese sistema de accesibilidad. Yo en el caso, a diferencia de Carlos, como veo un poco, por ejemplo, cuando iba a tribunales y todo eso, he utilizado una lupa electrónica que tuve la oportunidad, mis padres tuvieron la oportunidad de comprármela, digamos, cuando estaba en la universidad. Es una lupa, básicamente que tú la enchufas, funciona con batería, pero la batería la verdad le dura súper poquito. La conectas y amplía, entonces yo me llevaba eso y entonces iba con la lupita, así leyendo los expedientes, así con la lupita. Es básicamente lo que utilizaba. Pero ahorita hay un montón de cosas, está Be My Eyes, ahorita hay un montón de cosas que te ayudan a, digamos, hacer muchísimas cosas, muchísimas. Mira, hace un par de meses, es más, en lo que va de año, una de las noticias ha sido inteligencia artificial, inteligencia artificial. Correcto. Digamos, hay un antes y un después de todo esto, de chat de PT, todo lo que implica la inteligencia artificial, que principalmente es generación de contenido en texto. Ustedes lo pueden utilizar también, perfecto, le hacen preguntas y vas interactuando, ¿no? Correcto, incluso ahora que toca sobre ese punto, Roberto, este, estuve averiguando por internet sobre la inteligencia artificial y hay unos videos informativos de cómo utilizarlo y cómo instalarlo. Lamentablemente, lamentablemente, en Venezuela, esa aplicación no ha llegado. Yo seguí los pasos que me dice la página de Lucia, se llama la página, la página se llama soylucia.com, uno se ingresa en esa página y busca la opción de instalar el programa. Y automáticamente, él te genera un contacto telefónico en el WhatsApp. Y ahí... Pero esa es una función general. Sí. No está vinculada con una parte, digamos, de personas que tienen limitación de la visión. No, 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 por lo menos en ese caso, yo, este, debido a que la traté de descargar y me dijo, en estos momentos para Venezuela, esta aplicación no está disponible. Me fui a Marketplace, descargué esa aplicación y tiene sus detalles, pero ayuda bastante. Entonces, por lo menos te da ayuda, por lo menos, si necesita de algún cajero electrónico cercano, una agencia bancaria, este, te ayuda, por lo menos, si tienes algún, un almuerzo planificado, no sabes qué hacer, tú le indicas a la aplicación y le indica los ingredientes y te da la idea de cómo preparar los ingredientes y qué cantidad debes preparar. Te voy a atajar también ahí, pero dentro de un ratito, porque tú no ves que cocinas, ¿no? Sí. Te podemos hablar de la cocina. Correcto. Claudia, moverse en una ciudad. Cuando tienes una limitación, pero a la vez, tú ves que muchas de las cosas, y tú que has estudiado Derecho Administrativo, ves que hay muchísimas falencias en cuanto a los servicios públicos. ¿Cómo tú has tenido la oportunidad de estudiar, de analizar cómo se atienden los servicios públicos para la persona con cualquier tipo de limitación? Porque vemos personas, por ejemplo, yo estaba en Europa, el autobús se inclina completo para que entre ahí en un silla de ruedas. Los semáforos tienen indicación con el pitico. Hoy en día creo que hay aplicaciones en las cuales te va diciendo las distancias. Es decir, que una persona con cualquier limitación puede hacer una vida social tranquilamente, pero vemos que aquí no hay. O sea, ¿cómo podemos mezclar las políticas de las personas con discapacidad con el Derecho Administrativo y los servicios públicos? Sí, básicamente, quizás la movilidad es uno de los temas más complicados. Por lo menos, voy a referirme a mi experiencia personal, muy complicado porque nada está adaptado. De hecho, hay muchas cosas que están adaptadas a personas, digamos, con movilidad reducida, pero no tanto a discapacidad visual e invidencia. ¿Por qué? Porque nos suenan los semáforos, las señalizaciones, por ejemplo, se podrían poner señalizaciones de, digamos, en más colores, más llamativas. Digamos, podrían, los semáforos podrían sonar o tener indicativos. El transporte público debería haber por lo menos a alguien que esté pendiente, como si hay una persona con discapacidad, donde se va a bajar de indicarle por lo menos eso, ¿no? Y yo creo que incluso, por ejemplo, hay una aplicación, que no sé si creo que es la que se refería Carlos, es que se llama Lazarillo, que te ayuda y te dice, por ejemplo, cuántos pasos tienes que caminar si tú dices a dónde vas. Esas cosas se pueden hacer. Ahora, desde el punto de vista del Estado, yo pienso que hay que crear como un nivel de conciencia y el Estado brindar, digamos, intentar de alguna manera fomentar para que la empresa privada se haga cargo de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, desarrollar aplicaciones que te indiquen, por ejemplo, las horas de salida de los transportes, que te indiquen a cuántos kilómetros de distancia está una parada. Esas cosas se pueden desarrollar perfectamente desde la iniciativa privada y el Estado puede ser copartícipe en eso, por ejemplo, haciendo actividades de fomento para ayudar a estas empresas a conseguir los recursos, disminuyéndole quizás todo este tema, estas cargas impositivas. ¿Me explico? Con el simple hecho de quitar tantas alcabales y tanto fastidio, yo creo que la empresa privada simplemente sabe que hay una necesidad, hay una oportunidad de negocio y la oportunidad de negocio se ayuda a la empresa y se ayuda a las personas que van a necesitar. Incluso puede ser que faciliten el registro, que no tenga que ser una complicación registrar una compañía en Venezuela, que se haga sencillo. Entonces, ¿para qué? Para que las empresas se vean, digamos, más motivadas a registrarse en Venezuela, a constituirse y a desarrollar realmente un proyecto sostenible en Venezuela. Hablaron de Lazarillo y tuve oportunidad de ver un, no me acuerdo si fue un documental de estos canales internacionales de noticias, que hablaban que había como un robotsito con un GPS y se tiene su ruta y entonces tú, por supuesto, te dejas llevar por él como si tú eras un perro de asistencia. Correcto. Con la diferencia de que ahí tienes cargado inteligencia artificial, internet, etcétera. ¿Han sabido de eso? Bueno, por lo menos en mi caso, mi experiencia, puedo decir que la aplicación es buena en el sentido que indica lugares cercanos, ¿verdad? Por lo menos farmacias, hospitales, centros educativos. Y le dice qué distancia está del punto de origen donde uno se encuentra. Hay una opción que dice guardar un camino, algo así dice. Y para utilizar esa opción se necesitan los datos móviles. Para nadie es un secreto que aquí el internet en Venezuela es un poco bastante lento y se hace difícil, por lo menos lo digo por experiencia propia, utilizar esa aplicación por lo menos para guardar ese registro, porque ya por lo menos si lo hace la primera vez ya eso queda guardado ahí y uno lo que hace es buscar el trayecto o el camino que marcó la primera vez y él te lleva directamente a ese sitio. Bueno, en caso del robot como tal que mencionas, no sé, pero sí sé que por ejemplo en Europa y en Estados Unidos se están desarrollando cosas súper interesantes. Por ejemplo, con los Google Glass se están desarrollando aplicaciones, hay una que se llama Ask InVision, que es que tú te pones los lentes, entonces te va indicando todo lo que tienes en el entorno, te indica todo lo que tienes en el entorno, los carteles, incluso te lee los textos de los carteles y eso sería fabuloso si se podría desarrollar algún tipo de iniciativa en Latinoamérica y en Venezuela. Por ejemplo, cuando ustedes bajamos, entonces yo les iba diciendo, mira, viene un escalocito, viene esto, ya eso, digamos, unos lentes que tiene a su vez algo que la leyente lo va traduciendo, esas mismas instrucciones te las va generando. Exacto, te las va generando y por ejemplo, si tú tienes al frente un cartel, te indica que al frente tienes un cartel y te dice qué dice el cartel, además, porque muchas cosas de las que pasan, por lo menos cuando uno va a agarrar una camionetica, es que te paras, o sea, te paras en la parada, pero no puedes ver el cartel para dónde va, entonces tienes que preguntar a dónde va la camionetica y eso incluso es peligroso. Y una pregunta, ¿quiénes desarrollan esas soluciones? ¿Son casas de software o son empresas de salud? ¿Es una mezcla? Bueno, en este caso lo desarrollan Microsoft, Google y también hay unas iniciativas de empresas privadas y de la universidad, por ejemplo, la Universidad de Alicante está metida en un proyecto ahorita que se trata justamente de desarrollar una aplicación para que las personas que tenemos discapacidad visual nos indique justo el entorno. Entonces están participando en unos concursos y unas cosas para recibir financiamiento, para desarrollar esa iniciativa. También la Universidad de Cartagena está por ahí metida en un proyecto interesante para desarrollar iniciativas para personas con discapacidad visual. Entonces, sí, es cierto que lo hacen Google, tiene un departamento encargado de eso, de accesibilidad, Microsoft tiene uno, pero también las universidades. De la Universidad Central podríamos, o la Católica, la Monte Ávila, la Universidad Metropolitana, la Santa María, la Carabobo, la Arturo Michelena, nos podríamos poner de acuerdo perfectamente y entre todos buscar y desarrollar una iniciativa. Una iniciativa, Roberto y Carlos, que sea sencilla. ¿Cómo qué? Por ejemplo, uno de los grandes problemas de las personas que tenemos discapacidad visual es la educación. Porque muchas veces no podemos terminar, como le pasó a Carlos, muchas veces la educación que recibimos es deficiente porque nos cuesta leer, porque no tenemos los recursos. ¿Por qué no desarrollar una iniciativa que nos permita terminar una carrera universitaria? Leer unos libros, o sea, por ejemplo, Be My Eyes. Be My Eyes es una aplicación que comenzó siendo una aplicación colaborativa. Y de hecho, yo la probé una vez que me tenía que maquillar y me había quedado sola en casa. Entonces, tú simplemente te metes en la aplicación, ¿no? Entonces, hay colaboradores, hay gente que está ahí y te conectan con la primera persona que esté ahí. Entonces, te ponen el video. Yo le digo, mira, me tengo que maquillar, ayúdame. ¿Qué me hago? ¿Qué, qué, qué? Y ella me iba diciendo, la muchacha que estaba detrás de la aplicación. Pues, ¿por qué no hacer algo así que te ayude a leer, por ejemplo? O por lo menos para que ayuden a Carlos a cocinar. ¿Te ayudan a darle a cocinar? ¿Cómo haces tú entonces? ¿Cómo haces tú para escogerlo? Date cuenta que eso te está diciendo, Claudia, ideal. Porque date cuenta que la comida, ¿verdad? Por ejemplo, la comida. Correcto. Bueno, por lo menos en mi caso. No, bueno. Es un proyecto que venga con una aplicación de que las personas que tengan esa incapacidad, puedan, digamos, hacer uso de ella para poquillarse, para la comida y hacer un proyecto de cosas de esas. No, claro, sí. Incluso, retomando lo que me estás comentando, en mi caso yo fui a un centro de rehabilitación cerca del Hospital Vargas. Este era un centro para personas con distintas discapacidades. Y ahí me enseñaron, por lo menos, diferenciar los vegetales por olores, las formas, texturas. Y, este, ¿cómo debería yo, por lo menos, utilizar el cuchillo para cortar carne, vegetales? Y saber cuando ya, por lo menos en el caso, sí, de la hornilla de gas. O sea, poner la mano a cierta altura del pecho para saber que la hornilla ya está encendida. Claro que también se necesita la ayuda de una persona con vista para, este, cuadrar lo que es la hornilla para que no quede fuera del borde de la cocina y no causar un accidente. Pero, poco a poco, con la experiencia, la práctica y la ayuda que uno tenga en casa, puede fácil desenvolverse. Qué bueno. Mira, Claudio, ya sabes que los demás comentaron que hiciste una presentación, un pitch de un proyecto. Todo el mundo enamorado del proyecto. Ah, sí. ¿De qué era? ¿Era de derecho? Sí. El proyecto es justo en el que estaba, en el que me encuentro trabajando, que es el Alfa Suite, que conecta a abogados, ¿no?, de habla hispana con migrantes, ¿no?, para apoyar un poco el tema migratorio que se ha venido dando y que ya no es solo un fenómeno venezolano, sino que es un fenómeno que se viene dando a nivel latinoamericano. Pero eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Y te digo por qué. Porque al estar yo involucrada en un proyecto tecnológico, una plataforma, se pueden meter cuando quieran, es alfasuite.online. Es una plataforma en que básicamente es una marketplace. Tú ahí buscas abogados y los abogados, si requieres hacer algún trámite migratorio en Estados Unidos, España, en México, por ahora, que son los países que tenemos acuerdo, te conectas con esos abogados a través de la plataforma. Pero, ¿qué pasa? Que siendo yo directora del proyecto, ese proyecto tiene que sí o sí cumplir con criterios de accesibilidad para que yo pueda utilizar la plataforma. Accesibilidad, esa es la palabra. Muchos de nosotros, cuando tenemos la computadora, no entendemos a qué se refiere Windows cuando hablo de accesibilidad. Ahora, Carlos, ¿qué deberían, qué crees tú como, es más, estamos de la parte de experiencia de usuario. Entonces, son unos usuarios que tienen unas necesidades que las puedes comunicar a los desarrolladores. ¿Qué crees tú que debería tener en mente cualquier persona que vaya a hacer un proyecto para, no solamente la persona invidente, sino cualquiera? ¿Qué crees tú que...? Bueno, en este caso, recopilar las informaciones y los estudios para poder sacar buen provecho de esas aplicaciones que existen hoy en día para personas con discapacidad. Y también, desviándome un poquito del tema, darle una educación a las personas videntes, que las que ven, y hay un nivel bastante desactualizado en Venezuela, este, con las personas que tienen distintas discapacidades. Por lo menos, ayer, una experiencia muy reciente, yo me encontraba en el San Bill de la Candelaria, y, a pesar que yo iba con mi bastón guía, mucha gente dice, ¿y para qué usted te dice ese palito? Yo, no, señora, eso no es un palito, ese es mi bastón guía. De parte, que me ayuda a mí a trasladarme en distintas zonas, le indica a las personas que ven que soy una persona con discapacidad visual. En el caso mío, mi bastón tiene colores para esas personas indicarle que soy una persona con una discapacidad visual totalmente ciega, que no veo. Hay otros bastones igual, de diferentes colores, que indica, mira, esa persona es de visión baja, tiene otras cualidades que no me acuerdo ahorita, para identificar a las personas con las distintas discapacidades visuales. Correcto. Sí, entonces, disculpa, Claudio, eso hay que darle mucha información a la población venezolana, por eso. Hay demasiada desinformación con las personas discapacitadas. Sí, que lo que hay que acuerdos son a los que ven y no a los que no ven. Correcto. Sí, sí, porque es así, muchas personas, y también se ha perdido, digamos, la que es la colaboración a las personas con discapacidad, porque una historia contada con mi papá, después de descanse, había un señor parado en una esquina, esperando que llegara a alguien para lo ayudara a cruzar de una acera hacia la otra. Y el señor le dice a mi papá que si lo puede ayudar, y mi papá amablemente le dice que sí, y lo cruza a la otra acera y le dice, caramba, amigo, yo tenía ya alrededor de 20 minutos esperando que llegara una persona y me ofreciera la ayuda para poder cruzar a la calle. Sí, entonces yo pienso que en ese caso nosotros los venezolanos deberíamos de recuperar esa ayuda, ese gesto de amabilidad hacia las personas que en realidad... La parte importante del bastón, porque tú no estás atento de saber si esta persona está sentada, está esperando a alguien que lo vengan a buscar. Correcto, pero ¿qué es lo que pasa? Pues no, puede pasar, claro, claro. Porque el bastón, y ya que tú no lo estás diciendo, ya uno sabe, mira, puedes ayudar a esta persona, o cualquier otra, porque no necesariamente, como estamos hablando, es la parte visual, es cualquier otra. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué... lo que pasa? Mucha gente, bueno, también nosotros, por lo menos en mi caso, yo lo digo, hay personas que de repente se acercan, ¿verdad? Sin preguntar, y uno por reacción natural, ¿verdad? Tiende como a defenderse o a cubrirse, y mucha gente, este, tiende... Sí, entonces mucha gente tiende, no, mira, esta es una persona agresiva, no lo podemos ayudar, que no sé qué. Entonces, este, hay que hacer una unión, tanto para las personas invidentes como las personas que no lo son, para brindar apoyo en el momento que la persona lo necesita. ¿Qué le dijeron? Díganme ustedes, si es verdad, no, que yo no agarro y te agarro a ti, sino yo me acerco y eres tú quien me agarras. Correcto. No es que yo te llevo, o sea, no, no. No, no, yo te llevo a ti. Sí. No, no, claro. Yo te agarro, sí. Es un asesorio para poderte llevar. Esa cosa que hay que aprender en el sentido de, mira, es un mínimo de urbanismo apoyarse entre todas las mismas ciudades. Exacto. Sí, por lo menos en ese caso, en el centro de capacitación, este, me enseñaron para indicarle a la persona cómo se debe agarrar uno de la persona. En este caso, como tú has podido observar, Roberto, yo te agarro lo que sería el brazo. Ok, y yo me voy guiando ahí contigo. Vamos caminando juntos. Si por lo menos hay que subir escalera, bajarla, o subir o bajar acera, la persona que está acompañándonos tiene que bajar primero o subir para que la persona invidente sepa que hay un cambio o un desnivel en el camino. Oye, te voy a hacer un truquito. Le voy a hacer una palabra, a ver si ustedes saben cómo se llaman las cosas. Tú sabes que cuando pasan, y yo les estaba diciendo a ustedes, le viene un escalón pequeño, un escalón grande, a veces son más largos de los que uno nos puede medir. ¿Tú sabes cómo se llama la parte del escalón que es plana donde uno pone el pie? ¡Guau! Sí. Huella. Y tú sabes cómo se llama la altura antigüella. Entonces, date cuenta que con eso tú puedes decir, mira, viene un escalón. Huella. Una huella muy alta. Muy ancha. Uh-huh. Larga. Y una antigüella que es la altura. Ah, importante. ¿Pero eso es a nivel universal? No sé, eso lo aprendí yo cuando estábamos hablando de arquitectura o unas cosas. Ah, entonces. Pero es bueno saberlo porque entonces ya tú sabes que unos escalones son mucho más altos que otros o mucho más engómodos. Ah, qué interesante. Ah, claro. Ya, y otra cosita. Retomando la pregunta que habías hecho, Roberto, sobre los desarrolladores. ¿Qué criterios de accesibilidad tomar? Hay unos criterios que ya están predefinidos. De hecho, si lo googlean, hay unos criterios que ya sean definidos por niveles de paso, ¿no? Que ayudan a ver si un sitio web ya está accesible o no. De hecho, hay aplicaciones que hacen, digamos, que miden como las ITs, que miden la accesibilidad de un determinado sitio web. Pero siempre hay que validar con los usuarios. Siempre, creo yo. De hecho, el UX es una parte fundamental de desarrollo, la experiencia de usuario. Es súper importante, ¿no? Entonces, uno, o sea, yo creo que a nivel básico se deben tomar criterios como los siguientes. Que haya, que los textos puedan ser leídos, o sea, estén también de forma auditiva. Exacto, de forma auditiva. Y también visual. Unos colores que puedan, digamos, que tú puedas ampliar la letra, cambiar los colores en el sitio web. Ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales y que las cosas que requieran subtítulos puedan tener subtítulos, no para nosotros, obviamente, pero sí para las personas que no puedan escuchar. Y en las partes que sea necesario que haya audiodescripción, que, bueno, que se coloque, y a nivel de imágenes que estén bien descritas. Porque muchas veces cuando se colocan las etiquetas en las imágenes, no sé si son las etiquetas ARIA, yo no sé mucho de términos de tecnología, pero bueno, las etiquetas que se colocan en las imágenes, cuando el Josh te las lee, o algún lector de pantalla, porque el Josh no es el único, también está NDA, creo, está el de Lino, Orca, es Orca. Pero cuando te lo leen, te leen cosas que, señor sombrero andando, y tú no sabes que parece un algo tazánico, y no sabes que es la imagen. Entonces, si se colocan bien, ¿qué es lo que sale en la imagen? Ah, naranjas, árbol de naranjas, persona mirando, y tú puedes tener como una representación en tu cabeza de lo que estás viendo. Entonces, básicamente, correcto. Claro, qué interesante. Y mira, imagínate entonces, ahora vamos con una pregunta que nuestro amigo abogado, tú sabes que yo tengo como una misión personal, que es la del expediente digital, expediente judicial, expediente administrativo, expediente, un expediente. Y nos han chocado siempre cuando hablan de proceso judicial, bueno, que hay que pasar a la oralidad. Y te acuerdas que estábamos hablando de, mira, cuando hablamos de la transformación digital y el expediente digital, no solamente es el expediente que se lee, sino que se escucha también. Es decir, el proceso digital va a abrazar esas dos dimensiones del contenido, tanto escrito como también verbal, ¿no? Y también traducido, etcétera. ¿Cómo te imaginas tú? Un expediente administrativo, judicial, digital, que puedes tú, en vez de irte con tu lupa y tus cosas aquí, para que puedan también, porque analizar un expediente va a ser distinto. Tú vas a poder hacer alguien sin necesidad de leerlo, pues vas a poder escuchar cómo lo ves tú, cómo ves tú un expediente digital. Sí, eso sería eso. Para ti. Eso es increíble, porque te da independencia, ¿no? Te da independencia y además como que no tienes que, resuelves dos problemas de una vez, ¿no? El problema de la dependencia, que si no ves algo, tienes que ir al tribunal y pedirle a alguien que te lo lea, y el problema del traslado, que también es otro problema que tienes que llegar al tribunal, ¿no? El acceso, exacto. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Bueno, un expediente que esté todo de forma completamente en línea, digital y en línea. O sea, que tú puedas como meterte en la página, poner tu usuario, tu clave, te salgan las actuaciones del expediente y que tú las puedas escuchar. Y el que no pueda escuchar o no quiera escuchar, la pueda ver. Incluso eso tiene que ser como un botón que tú le des como al narrador de Windows, que tú lo activas si tú quieres. Y te narre las actuaciones que están ahí y además te pongan cuadros de texto en el que tú mismo como abogado o como representante legal de alguna de las partes, puedas hacer las actuaciones ahí. Puedas diligenciar. Carlos, tú en el teléfono cuando me escribes, me mandas mensajes y escribes. Correcto. Eso es una aplicación, eso es la función de voz a texto. Correcto, sí. Cuando yo te escribo, lo que hace es que te lo lees. Me lo leo, tal cual. En tiempo real. En tiempo real, sí. Y no has probado, yo una vez hice un ejemplo con algo de traducciones, con el de traducciones no lo has probado. Mira, por lo menos con Google hay palabras como te había comentado anteriormente, yo descargué la aplicación Tolvac y estoy ahí haciendo mis clases de italiano. Entonces, hay palabras que la pronunciación es totalmente diferente a la escrita. Entonces, yo lo que hago, pongo el buscador de Google y le indico la palabra que quiero que me traduzca en español y le digo, la escribo, pues, la escribo y él me la hace al idioma que yo le indique a Google. Y es bastante accesible, sí. Es una herramienta muy importante. Claudia, porque ya tú estás activamente en un proyecto. ¿Ok? Sí. Y mencionaste cosas que me parecen maravillosas, que es la universidad. Yo soy un gran creyente de la universidad como fenómeno de la humanidad. Incluso la universidad como concepto es preestatal. O sea, yo creo que si alguien va a salvar a la sociedad, va a ser la universidad, porque el centro de unión de conocimiento, más allá de instrucción, es el pensamiento libre y es crear esos proyectos. ¿Qué proyectos crees tú que puedan darse aquí universidades, organizaciones internacionales, como lo que es la CAF, como lo es la Interamericana de Desarrollo, vista tecnología y también discapacidad en general? Mira, yo creo que un proyecto muy interesante sería la digitalización o la puesta en, digamos, en formatos accesibles de bibliotecas, de las bibliotecas de las universidades. Yo cuando estaba estudiando en la central, presenté un proyecto de biblioteca virtual para la escuela de derechos, porque en la universidad central el derecho era como la carrera que tenía más personas con discapacidad visual. Y a mí me preocupaba sobremanera que no todo el mundo, yo he sido muy afortunada por los padres que he tenido, por los amigos que me han rodeado, digamos, las relaciones que se me han podido dar ahorita a mi novio, o sea, yo he sido muy afortunada, pero no todo el mundo ha tenido la suerte que he tenido, ha tenido la oportunidad de nacer en la familia que yo nací y tener los padres que yo he tenido que han sido maravillosos. Entonces, ¿qué pasa? Se daba como eso, les costaba como, la formación era muy mala para mí, con la formación que salían o que los muchachos con discapacidad visual salían, era muy mala por no tener acceso a la información. Entonces, yo pienso que un proyecto fundamental que debe ser desarrollado independientemente en la carrera que se desarrolle, tiene que ser la digitalización de las bibliotecas, la digitalización no, la accesibilidad, porque se puede hacer ahorita de muchas maneras, ni siquiera hay que digitalizar ya, porque se puede hacer un proyecto colaborativo en el que personas, estudiantes incluso, o personas de la universidad hagan sus pasantías y que sus pasantías sea meterse en una aplicación y leerle el texto a alguien que no lo ve, ¿sabes? Yo creo que eso es un proyecto que se puede hacer, es súper factible, requiere organización, requiere muchas cosas, pero se puede hacer. Y otro proyecto que es muy importante que se haga en las universidades es la capacitación, como dice Carlos, de personas de baja visión e invidentes para acceder a la tecnología, para aprender a usar los recursos y a personas que ven para poder usar los recursos y entender cómo nosotros lo utilizamos y generar esa empatía, ¿no? Entre los dos mundos. Creo que esas dos cosas serían fundamentales. Y Carlos, ¿qué temas crees tú, qué proyectos crees tú que sean interesantes? Porque también, ¿sabes qué? Me imagino que las empresas de tecnología también pueden hacerlo, las telefónicas, ¿verdad? Exactamente. O sea, eso sería un acercamiento más de lo que hacen ellos, que es tecnología, fabricantes de computadoras, desarrolladores de software, compañías de telecomunicación, pudieran hacerlo. Correcto, sí. Bueno, ahora sobre ese punto, yo tuve la oportunidad en el año 2013 de conocer a un muchacho también invidente. Él estaba estudiando ingeniería en sistema y él hizo una presentación de su proyecto para personas con discapacidad visual con el programa Linus. Entonces, el programa te indicaba, o sea, tú no podías escribir y redactar documentos ahí sin ningún tipo de problema. Claro, en aquel entonces él tenía sus limitaciones a nivel tecnológico, pero ya a pasar de tiempo pulir esas fallitas que quedan por ahí para hacerle la accesibilidad a las personas con discapacidad visual mucho más fácil y también una cosita que quiero agregar para, por lo menos en el caso a nivel de telefonía, por lo menos Movilnet te da la opción de por lo menos de tú pedir el saldo y te llega a un mensaje de texto igual que Digital. En el caso de Movistar no te da la opción para recibir el mensaje de texto, o sea, tienes que descargar la aplicación y poder recibir tu mensaje de texto. Para mi caso, yo para saber cuánto me queda a mí de saldo yo marco 811 y sigo las indicaciones que me da el sistema automatizado, pero solamente me indica es el saldo que tengo a favor más no me dice lo que es cuestión de lo que trae el plan en sí, que serían los mensajes, los datos, los minutos, entonces eso es muy complicado por lo menos para las personas que no ven. Oye, te digo, a lo mejor simplemente que alguien que tenga el desarrollo de la aplicación o del sistema supiese sobre que existe esa necesidad. Correcto. Y una cosita, hablando de eso, que ojalá que esto lo puedan ver estas personas, ¿no? Porque pasa lo mismo, ¿sabes que ahorita está súper de moda UbiRide y Raidery, ¿no? No sé, Carlos, si lo has podido utilizar. No, no, UbiRide y Raidery, ¿sabes de qué hablo, verdad? Son aplicaciones de transporte, básicamente lo mismo que hace Uber para los que nos estén viendo afuera, pero acá en Venezuela, y hay un tema ahí interesante porque hoy cuando venía para acá estaba tratando de tomar un UbiRide, pero la aplicación justamente no es nada accesible porque tienes que mostrar la ubicación en el mapita y yo no veo el mapa, entonces no sé si le digo para dónde voy, o sea, si me manda para otro lado, o sea, me explico. Luego UbiRide sacó una aplicación, una inteligencia artificial para WhatsApp y tú te hablas con la inteligencia artificial, pero igualito te piden el mapa y entonces siempre es muy importante, o sea, yo al final no pude usar ni Ubi ni Raider porque me pasó lo mismo con las dos, ¿no? Gracias a Dios con un motorizado de confianza que me trajo. Sí, sí. Pero sí es muy importante tomar en cuenta estas cosas, cómo, cómo, o sea, que haya usuarios de primera mano que no podamos ver que distintos tipos de usuarios que digamos cómo podemos resolver este tema. Para mí, ¿qué sería una solución? Bueno, que, o que hay una persona que se atienda conmigo, que sea humana, ¿verdad? O, si va a ser automatizado, que uno obtenga una rayita y que escribas la ubicación exacta. Entonces, yo pongo edificio tal, piso tal, calle tal, es por escrito. O que yo pueda mandar una nota de voz y la aplicación lo reconozca la ubicación por nota de voz. O sea, muchas soluciones, pero ese mapito no nos funciona, amigos, Raider y Yubi. Entonces, resulta que yo haré lo posible para que esto lo vean en Raider, en Yubi, en Movistar, en Google, en las universidades y que, yo creo que cuento con ustedes también para fortalecer algún proyecto que venga, ¿no? No, claro que sí, 100%, de mi parte sí. La jurídica está a su disposición, este, Claudia, teníamos un tiempo que no nos veíamos para hablar de Legal Tech, pero ya esperemos que en el año 2024 más cosas sean comunes para podernos ver más a menudo. Sí, que nos puedan unir, estoy muy agradecida, Roberto, ojalá esto pueda abrir las puertas para que podamos seguir desarrollando cosas, hay un gran potencial que se puede desarrollar para ayudar a personas con discapacidad, no solo la de nosotros, sino muchos tipos de discapacidad, hacer mejores ciudades, mejores personas y mejores todos. Yo antes de que nos despidamos, yo quisiera hacerte una pregunta a ti, Roberto, que se me acaba de ocurrir en la conversación y es sobre el expediente digital, ¿qué piensas tú sin depender del Estado? Porque supongamos que no, que el Estado no nos preste atención, ¿no? Aquí, hipotéticamente hablando, ¿qué podemos hacer nosotros para ir avanzando en ese sentido desde el punto de vista como ciudadanos? Pero primero, entender que el expediente como ya existe hoy no vamos a verlo más, en el sentido que no sea un orden cronológico nada más, o sea, tú vas a tener los datos que los vas a poder arreglar de cualquier otro tipo de orden. Otro, que no existe el digital como representación del material, o sea, ya este nace digital. ¿Ok? El otro, que tiene que ser 100% abierto en el sentido que sea con esta parte, digamos, del blockchain, tú puedes tenerlo. Público, en el sentido que no lo puedes cambiar, pero privado, en el sentido que tienes unas claves privadas y que tengas el criptado. Pero todo el mundo lo va a poder ver. No todo el mundo lo va a poder ver. Todo el mundo sabe que esa información que está allí no la puedes cambiar, pero lo ven quienes tengan acceso a él. Ah, ok, exacto, perfecto. Entonces, imagínate que el acceso que tiene el cliente es una cosa, el juez es otra, el que puede agregar las partes o el juez, pero el cliente también lo puede ver. Tú cuando vayan a pedir tú un estado de cuenta porque, qué sé yo, vas a demostrar que pagaste o no una obligación, lo que hace es que le metiste el enlace a tu cuenta bancaria. Entonces, ya el expediente sabe que pagaste o no pagaste, porque disminuiría la litigiosidad en una sociedad, por supuesto a los litigantes no les gusta eso, ¿no? Exacto, pero un proyecto montado sobre blockchain podría ser accesible. Sí, 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 un proyecto de documentación, gestión y documentación digital que sirve para nosotros, que después lo habrá hace, el estado es otra cosa, pero tú no necesitas la legislación para crear una realidad digital de un documento en medio digital. pasa como el correo electrónico, es más, en el caso venezolano casi todos los correos de los tribunales eran Gmail, ni siquiera eran Gmail. Totalmente, total, sí, sí. Entonces, ¿dónde dice en la ley que tiene que abrir un correo? No, existe. Entonces, la realidad material digital va a ir por encima de la realidad impuesta por una ley y vamos a terminar adoptando. Que siempre es lo que pasa, ¿no? Porque la ley siempre está atrás. La ley siempre está atrás y ahí vamos a abrir otra puerta que no le va a decir que la legislación es una tabla social. hay nuevas formas de generación de derechos al margen de la legislación como producto político de los estados. Claro, el contrato entre la parte. Yo creo que por ahí van los tiros y eso vamos a hablar tú y yo en algún momento. Ok, ok. Chévere. Me gustaría tus reflexiones finales. Bueno, primero que nada muchísimas gracias por la invitación, permitirme conocer a Claudia para irme empapando un poco más con la tecnología y ir adquiriendo nuevos conocimientos y que esta entrevista sea la punta de lanza para todas las personas con las diferentes discapacidades y que se vayan agregando al mundo de la tecnología. Este, los invito que conozcan y adquieran los conocimientos para que puedan desarrollarse y desarrollarse y desenvolverse mucho mejor como están actualmente en estos momentos. Y bienvenido todos estos proyectos y estas cosas para facilitarnos la vida y ayudarnos a desarrollarnos a nivel tanto personal, laboral y que vengan cosas bastante buenas y productivas. Sí, señor. Tengan la seguridad que haré todo lo posible para desarrollar y promover esta conversación. Esta es tu casa, Claudia, esta es tu casa, Carlos. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a quienes nos ven y aquí abajo donde vamos a poner el, donde vayamos a publicar este video vamos a poner los datos de ustedes para que nos contacten. Cómo no. Claro que sí. Estoy casi seguro que ustedes van a formar parte de esos verificadores de cómo van quedando los proyectos. Tester de software. Un tester, claro. Tester de software. Tester de software. Chao, chao. Chao. Y hasta luego.